Ahora hay que pasar con la noticia de nuestro parcero, Sebastián Yatra. Y ojo, Carlos, que a lo mejor nos quita la chamba. Quiere debutar como presentador. Más bien, va a debutar como presentador de un reality donde niñas y niños de México demostrarán su talento en el canto. Este show va a salir por el canal Disney Plus y contará también con tres jurados artistas del país Azteca, mi país lindo y querido. Poncho Lizárraga, Mario Dome y la cantante Kenya Oz ahí estarán también. Así que vamos a ver cómo le va a Yatra en este nuevo reto de su carrera profesional. Gracias por ver el video.